Acabo de llegar a Tenerife, un verdadero paraíso en la tierra, donde el sol se esconde a los pies del volcán más alto de Europa. En sus villas el tiempo se detiene y cada año aquí celebran el mejor carnaval del mundo que comienza con la elección de la reina. Me fui a caminar por las calles de San Cristóbal de la Laguna, donde me recibió la Madre Superiora del Convento Santa Catalina. En una aldea pude aprender cómo se hace la auténtica mantequilla casera. En la Casa de los Balcones me vistieron de maga, me reuní con los famosos y pude descubrir el secreto de las papas arrugadas. Soy Iliana Muñiz, periodista, escritora y editora de la revista Fama, una ciudadana universal con alma viajera. Viajando con fama me lleva por el mundo en busca de sitios famosos. Me gusta convivir con gente de otras culturas y recorrer ciudades con pasado. Estamos en el tranvía, es el medio más rápido de viajar a San Cristóbal de la Laguna. Este es el único tranvía que existe en la isla y está monitoreado 24 horas por videovigilancia. Un viaje de ida y vuelta cuesta 2 euros con 45 centavos. Este viaje durará 37 minutos hasta que llegue a la estación en la avenida de la Trinidad. Puede parecer que estoy en cualquier ciudad colonial de América, en La Habana Vieja, el viejo San Juan o en Cartagena de las Indias. Pero estoy caminando por las calles de San Cristóbal de la Laguna, fundada en 1496 por el adelantado Alonso Fernández de Lujo y convertida hoy en Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué estamos con el señor ahí? Esa es contenta, ¿verdad? Sí, usted está contenta. Está contenta. Ya está. Imagínate, esta fuente tiene 500 años. Es una daba original. Como ves, mira, el paso del tiempo no ha destruido la... Parece que le han puesto un brillo, ¿ah? Este es el patio típico en todos los interiores de estas casas coloniales, siglo XVII, siglo XVIII. La fuente en el centro del patio es el toque más importante en todas estas casas antiguas. Los corredores con escaleras y balcones canarios, los típicos balcones canarios. Y toda la madera que conserva aún la frescura de la época. Me estoy comiendo un pudín de pan relleno en nueces, frutas, deliciosísimos. De envidiable. Exquisito. Minando por cualquiera de estas calles podemos ver conventos, monasterios e iglesias que aún tienen sus puertas abiertas. Por esta torre se puede subir y divisar gran parte de la laguna. Estoy en la iglesia de la Concepción, una de las más antiguas. Aquí en su interior podemos observar reliquias de gran valor histórico y artístico. La gente joven acá visita mucho y frecuenta las iglesias. Sí. Desde pequeños tienen la costumbre de venir aquí. Las padres les enseñan a venir y los traen a mis sellos. Esta es la Plaza del Cristo de la Laguna y me dirijo al Real Santuario del Santísimo. Ningún visitante se puede ir de la isla sin antes venir hasta aquí. El Cristo es la imagen religiosa más antigua en las islas y llama mucho la atención porque es de color moreno. Siempre ha tenido fama de milagrosa. Me encuentro en la iglesia del Cristo de la Laguna. Este Cristo se llamaba antiguamente el Cristo de la Misericordia. Y lo trajo el conquistador de estas islas como regalo o intercambio. Él pidió a los frailes que vivían en este convento que se le enterrara y él le entregaba el Cristo. Por eso cuando él muere lo entierran en esta iglesia. Cuentan las leyendas que los inmigrantes que iban a América antes de irse venían a pedir el favor al Cristo de tener un viaje feliz. Pero el encanto de esta ciudad se vive en sus interiores. Una prueba de ello es el convento de clausura de Santa Catalina. Donde ha venido ocurriendo un fenómeno de santidad inexplicable a la ciencia. Aquí descansan desde hace 270 años el cuerpo incorrupto de la monguita Sor María de Jesús. Está entera, sí, sí. Está entera. Debe tener un, sabe, disecado el cuerpo porque el cuerpo pasado el tiempo puede ser seco, no seco. Claro. Pero ahí está. Pero esto es un signo de que su cuerpo esté incorrupto. Puede ser signo de santidad y puede no ser. Lo que se prueba en la santidad es la práctica de las virtudes heroicas, fe, esperanza y caridad, prudencia, justicia y templanza, teologales y cardinales, en el acto heroico. Cosa que la siervita las practica. Y se está luchando porque se lleve a hacer... Sí, sí, sí. Y ahora ya el proceso está en Roma. Ahora ha salido últimamente un libro precioso, que es, como te dije, La huella de la siervita, que tiene una pequeña biografía escrita por el postulador de la causa de la sierva, el padre Mateo y García de Paredes, O.P., orden de predicadores, y unas 20 láminas, más o menos, a plumillas de Manolo Sánchez, un gran pintor isleño.